El canal año 3000 de Baja California está transmitiendo para ustedes el desfile del día de muertos el cual es conmemorativo en el país de México El canal de Baja California está en el canal de Baja California Aquí podemos ver uno de los carros alegóricos Aquí vemos este carro alegórico Aquí vemos a las muchachas del colegio de educadoras Aquí vemos a las muchachas del mismo colegio de educadoras ¡Gracias! 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 Aquí vamos a pasar lo que son carros de funeraria... ...carros antiguos... ...de funeral en La Paz. No se quiere subir a nadie, ni de gratis. Aquí vemos una carroza muy bonita decorada al estilo clásico. Aquí vemos la lona. Aquí vemos un carrito más, muy bonito al lado. Estamos en la avenida Chapultepec, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, transmitiendo de Canal Mio 3000 lo que viene siendo el desfile de Día de Muertos. Vemos a bastante gente reunida. Nos hemos dado cuenta que vino bastante gente. Aquí vemos el carro alegórico de la escuela de enfermedad y nutrición de Jalisco. Y aquí estoy. ¿Cómo estás? Aquí vemos otro carro alegórico de varios niños. Arriba las manos. Estamos transmitiendo especialmente para todos ellos. Y para ustedes. Y aquí vemos un automóvil clásico. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Ay, qué bien. Este es un Plimium. Este es un Falcon. ¿64? Precioso el carro. Con motorazo. Adiós, adiós. Gracias por participar en el desfile. No, gracias por ustedes. Estamos en la orden. Ya sabemos que no hay un parque. Muchas gracias. Esta es una Ford de las más cotizadas actualmente. Esta Ford es muy buscada por muchos. Sí. Pero cuesta mucho. Sí. Esta camioneta cuesta mucho. La verdad que sí. Te voy a divertir. Me gusta más. Te voy a divertir. Estos sonidos. Estos sonidos. Estos sonidos. Estos sonidos. Miren este carrito que bonito, pocos de estos, pocos como este.